muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos en el anterior capítulo no me había dado cuenta que ya podría aprendió el tele regreso bueno por lo menos ahorré unos pm al usar las alas de quimera aunque no sé si las tengo o no o lo visto no por lo visto no 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 tengo las alas de quimera en el anterior capítulo nos fuimos a explorar nuevos lugares como es el azar del desierto y la torre en donde se encuentra el néctar es la torre del día creo que así se llama la verdad no no me acuerdo los nombres de los lugares y todo eso y y ahora estamos cerca del puente de en donde decidí empezar por aquí van a ahorrar todo ese viaje citó y comenzamos vamos a hablar con el guardia su alteza enviar mensajeros para informar las y decir de la situación tener permiso de pasar de acuerdo eso fue después de ayudar al zar con su voz al conseguir a usar el néctar de pierre para así para que el zar recupere su voz y ahora ya nos permite viajar a donde queramos y a donde vamos a ir es a endor eso es como un puente teletransportador y llegamos y hay una cabaña una cabaña donde podemos descansar me equivoqué botón dicen que hay un portal de teletransporte por aquí que conduce a mitral un portal que conduce a mitral interesante bueno vamos a hablar este es el reino de endor el castillo está un poco al oe al este de aquí gracias por las indicaciones y listo bueno tenemos que ir al sur más por obvias razones y ahí tenemos un limo metálico esos bueno esos limos son muy listos es cuestión de suerte de derrotarlos y por aquí no es el camino bueno tendré que bajar un poco más y ahí tenemos escorpiones blindados y vamos a usar la mini helada y listo uno menos Elena es la que más daño causa vaya vaya focus bueno por lo menos no terminó haciéndole focus a Elena vaya vaya no los llaman escorpiones blindados por nada vaya defensa se las gasta aunque es una jugada muy imprudente porque pueden acabar con Elena voy a usar parece que Elena no tiene ya planta medicinal así que voy a usar mi curación en Elena y Boria ataca un menudo crítico Elena sí que tiene muy un buen chance de críticos ah falló vaya con ese golpe fue suficiente para acabar con Boria lástima que no tengamos el como decirlo como decirlo como el agua de vida o la o la semi resurrección o algo puede decirlo Kirill aumenta de nivel como que Boria no va a aumentar de nivel debido a que cayó derrotado pero por suerte estamos cerca de un pueblo o un reino voy a aquí podemos descansar pero primero voy a ir a revivir a Boria estos escorpiones sí que son durísimos y no, no voy a guardar aún no ha sido un misclick vamos a revivir a Boria y listo no, nada más y ahora sí vamos a comprar armas pero antes ya saben planta de pie hembras vienen gentes de todos los rincones para ver el torneo de Endor bienvenidos a la tienda de armas que sean veamos hay algo con el que podemos costear parece que no una verdadera lástima pero bueno no paga nada y ahora sí vamos a ir a descansar primero y vamos a después vamos a comprar las armaduras y bueno ¿por qué no explorar ese hotel más el bar voy a usar el simiente de resistencia en Kirill ya como es el 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 healer necesita resistir más para así poder curar al resto ¡buah! pues he vuel he vuelto a perder ¿qué voy? ¿qué le voy a contar a mi madre? ah no he hablado con la bartender vamos a hablar hola sentados y tomar una cerveza o dos os doy la bienvenida al casino el casino solo acepta fichas como pago podéis comprárselos a la chica de aquel mostrador y listo estamos en el casino pero por el momento no me interesa así que paso veamos ¿qué hay arriba? habitaciones como siempre a ver si he estado ya en el casino de abajo o he ganado un fortunón allí otra vez ¡sí señor! ¡yuhuu! sí he viajado desde muy lejos para ver a los poderosos guerreros enfrentarse en la arena queréis oír mi himno de la victoria con una garra de hierro en la mano ganarás el combate sin mover un dedo hermano ahí seríamos yo una buena rima una buena rima que diga os doy la bienvenida a la ciudad de Endor y vamos a comprar armaduras veamos ¿qué nos podemos? parece que no podemos un momento escudo de hierro parece que no bueno por lo menos Kirill puede comprarse su escudo de hierro digo su escudo de escamas que diga nada más que nada más parece que no hay nada más y vamos a vender el escudo de cuero y por lo visto parece que no podemos hacer nada más bueno en fin sigamos o quizás no lo sepáis pero en el en el castillo está teniendo lugar el torneo de Endor me parece interesante ah ya ya me acordé un momento ¿tenemos simientes siquiera? no parece que no no hay simiente voy a explorar todo antes de entrar al castillo esta reguardia no es tan fácil como parece cuando llegue la noche me tomaré un par de cervezas momento no me voy a ir por abajo esa casa me parece me llama la atención pero no tenemos la llave así que paso no se puede si no se puede no se puede así de sencillo y ahora si no hay nada y vamos por esa casa a explorarla claro os informo que de que mi familia ha tenido siempre una posición acomodada si ya llevamos generaciones siendo ricos 40 monedas de oro la joven señora de la casa es una persona extraña parece que no hace más que mirar el cielo el día entero también estás aquí por el torneo de Endor este torneo es un misterio para mí tiene que haber un motivo para que el rey Norman se haya tomado tantas molestias como para reunir a tantos guerreros vamos vamos a mirar mira que nubes me pregunto por qué se mueven hacia el oeste así de rápida así de rápido quién sabe no no tengo ni idea una librería así que no un momento vamos a ver si aquí si podemos esculcar nada más nada especial un momento ah no ahora está ah claro ahí ya exploté ups y ahora sí ya hemos explorado esa casa vamos vamos por esa tiraja que no he tocado siquiera me pregunto dónde se habrá metido ese vago esta vez hay que ver me pregunto de qué vago habla aquí no hay nada alena lee el cartel el torneo de endor recién en marcha ups mis click habéis venido por una audiencia audiencia con el rey normal pasar por el portal y entrar en el casillo de endor y llegamos como me gustaría poder ir al torneo de endor esta puerta se llega al casillo de endor arriba encontraréis al rey norman a quien gane el torneo de endor se le concederá la mano de la princesa verónica ya sé que no es asunto mío pero lo siento mucho por ella interesante en los últimos tiempos se han venido monstruos incluso aquí en endor de modo que el rey norman ha decidido celebrar este torneo para poder reunir a muchos guerreros poderosos si tenéis pensado tomar parte del torneo de endor tened cuidado con un necesario carnicero es un hueso duro de roer es increíblemente fuerte y le gustan los combates a muerte el rey norman no siempre piensa antes de hablar y esta vez de nuevo se ha metido en un aprieto por ello a veces hay reyes así esta es la sala del trono del rey norman el rey norman nos ha metido en un lío terrible por una ridícula promesa preguntarle a la princesa padre ha hecho una promesa pública así que tendré que casarme con el vencedor del torneo pero si el vendedor vencedor fuera una mujer habría que cancelar todo el asunto por favor alena os ruego que os inscribáis en el torneo de endor hacerlo por mí no puedo expresar la envidia que os tengo por poder vivir con tanta libertad bueno la verdad es que alena al principio se escapó de su castillo si supieran sarro el carnicero estoy seguro de que he oído antes ese nombre pero no puedo recordar dónde pronto lo sabremos ahorita que caigo en el capítulo introductorio de ragnar el jefe de este capítulo el jefe final de este capítulo era un peón de zaro esto deja muchas incógnitas ah allí estás estás aquí el zar de sam os me ha hablado de vos parece que os preocupa la situación del mundo intentáis haceros más fuerte os respeto por ello también debo pediros un favor cuento con que ganéis el torneo de endor me he dado cuenta de que mi promesa fue una insensatez estaría en deuda con vos si pudieses rectificarla alena de acuerdo pero antes quiero explorar esta mesa tiene que quedar tan limpia como que el propio rey norman pueda comer en ella aquí aquí es mi límite para explorar interesante vamos parece que ya exploré por aquí así que falta explorar estas escaleras os daré un pequeño consejo si entráis en el castillo de noche que no se vean que no nos vean los guardias tres monedas de oro enterado hay por la diosa tanto por lavar y tan poco tiempo para lavarlo voy a explorar no hay nada pobre princesa tal y como van las cosas pronto estará casada con sar el carnicero no parece un tipo muy recomendable no hay nada por aquí y tener cuidado con sar el carnicero ¿me oís? lo tendré en cuenta bueno ya terminé de explorar todo el castillo ahora por cualquiera de las dos salas da lo mismo si quisiera dirigir al conoceo seguir este pasillo y bajar las escaleras enterado un momento que habrá por el otro lado será lo mismo no vaya vaya no me había si no me si no me entero y vamos a mejorar más salud para Kirill para que pueda aguantar más golpes y de paso poder está tener la vida para así curar para lo suficiente para estar de pie y curar no he hablado con el guardia si quieres bueno creo que ese es como es lo mismo en fin por aquí no hay nada esto es el coliseo donde se celebra el torneo de Endor si vais a participar ir hacia la izquierda solo si solo queréis verlo subir por las escaleras de la derecha de acuerdo vamos a participar o vamos a mirar vamos a mirar da pereza hablar con todos los de las gradas así que eres la saredna lena verdad buena suerte en el torneo y hablar con otro lo siento pero me pongo histérico antes de un gran combate veamos veamos que tiene garra una lástima es una pena que no obtengamos el dinero suficiente esto esto es una caja para salir del castillo puede ser muy práctico cuando tienes prisa voy a mirar los atributos un poco un momento hola kirill ah claro con el nacimiento de vida vamos a descansar me estoy empezando a asustarme un poco de ese estado el camisero tiene una fuerza casi inhumana por qué estoy vivo aún por qué soy demasiado débil para llegar hasta el obstáculo final por eso bueno y por suerte hay una iglesia así que lo vamos a dejar por aquí si les gustó no duden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campana un momento ah parece que no podemos guardar en fin sigamos perdido lo dicho vamos a seguir la arena de combate está arriba cuando subáis ya no podréis volver no podréis volver atrás suerte vaya vaya y listo parece que yo yo la ir a animar desde aquí zarefna tener dedos cruzados para obtener victoria zarefna bienvenida al coliseo alena para llegar al final del torneo tendrás que derotar antes a 5 adversarios el único guerrero que ha logrado hasta ahora es zaro el carnicero te deseo mucha suerte y ahora que empiece la lucha listos o no allá vamos a tila el turno vaya una clara referencia a tila luno interesante lástima se me había olvidado recargar plantas de de plantas medicinales así que me va a costar oh oh ya sé voy a darle las plantas medicinales a alena ya que alena las necesita más que los otros dos vamos a transferir plantas medicinales y listo transferir planta medicinal y parece que necesitamos más bien comprar plantas medicinales por lo que veo y listo iría a grindear pero mejor no voy a ir a ver si estoy disponible esto a ver si a ver si ya estoy listo y ahora si regresamos y listo a ver si ahora si podemos vencer a Atila al tuno ojo parece que hay espirta ahí planta medicinal debí debí haber usado la simiente resistencia enalina por por seguridad voy a gastarme en las plantas medicinales por si acaso ya que en cierto turno ya puede ser muy tarde y ganamos Zarezna ya la Zarezna Alena ya ha derrotado a un oponente princesa quiere utilizar alguna de las plantas medicinales para curarse antes de la siguiente ronda por supuesto ah bueno es magó de rápido me ha gastado todas las plantas medicinales en 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 la batalla contra atila altuno magó el rápido vamos a ver esto va a terminar muy mal listo listo bueno por lo visto parece que no estoy listo para este torneo así que lo dejaré por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.